Los docentes suelen padecer del lumbago, lo que limita drásticamente sus movimientos. Ese es un dolor que puede extenderse a las extremidades inferiores. En esta ocasión, le recomendamos una serie de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento que alivian y refuerzan la espalda. Acostado con los pies apoyados en el suelo y las rodillas dobladas, lleve una rodilla al pecho, ayudándose con las manos. Mantenga la posición durante 15 a 30 segundos y cambie de pierna. Repita el ejercicio unas 10 veces con cada pierna. Con los pies apoyados en el suelo y las rodillas flexionadas, junta ambas piernas de manera que sean un solo bloque, manteniendo siempre los hombros apoyados en el suelo durante todo el ejercicio. Gira la cadera para tocar con las dos rodillas a un lado y a otro de tu cuerpo. Repite el ejercicio 5 veces para cada lado. Son ejercicios muy sencillos que podemos hacer en nuestra casa y en los que no emplearemos más de 15 minutos diarios. ¡Gracias!